Con la conducción de Abel Cornejo y la compañía de quien les habla, Nancy Nicolini, aquí comienza. Güemes ante la historia. Programa destinado a propagar la gesta del gran héroe nacional argentino. Güemes ante la historia. Con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Salta, de la Biblioteca Doctor Atilio Cornejo y LRA4, Radio Nacional Salta. Güemes ante la historia. Buenas noches, Salta. Buenas noches, querida Nancy. Y bienvenida de vuelta, porque el programa anterior tuve que remar con la corriente en contra. Así que usted sabe lo que significa eso. Perdón, doctor. Estaba fuera de los límites de la provincia. Fuera. Estaba internacional. Usted y su hija eran dos personajes internacionales. Pero bueno, me alegro mucho que le haya ido tan bien y que esté de vuelta, sobre todo, porque esto de remar solo contra corrientes no es tan fácil como parece. No, para nada. Para nada. Hoy tenemos un programa, voy a aprovechar por todo su descanso para hacerla trabajar. Vamos a hablar de dos personajes. Estamos describiendo todos estos personajes que van a actuar durante la tercera invasión realista con la que vamos a empezar el próximo programa. José María Pérez de Urdininea, ese momento heroico de la guerra gaucha, hoy de José María Pérez de Urdininea y de Francisco Antonio Alberto Pérez de Uriondo. Después voy a decir todo el nombre. Completo. Completo. Entonces, primero cuénteme a ver quién era José María Pérez de Urdininea. José María Pérez de Urdininea nació en el paraje de Luribay, en la hacienda de Aquioma, en el actual departamento de La Paz, Bolivia, el 31 de octubre de 1784. Estudió en el Seminario de La Paz y luego en Cochabamba. Se inició en el ejército en 1809 en la represión de las revoluciones de Chuquisaca y de La Paz de ese año. Luego de la batalla de Suipacha, migró a las filas patriotas y en abril de 1811 combatió en la derrota de Huaki. Fue llevado herido a las provincias unidas del Río de la Plata, donde se unió al ejército auxiliar a las órdenes de Manuel Belgrano y combatió en las batallas de Tucumán y Salta y en las siguientes campañas del Alto Perú. En 1816, durante la retirada del general José Rondó, después de la batalla de Sipe Sipe, fue el jefe de la retaguardia patriota de Humahuaca. Pasó al ejército de los Andes en 1817 e hizo la campaña hacia Chile. Participó en la batalla de Chacabuco. Poco después regresó a Salta, donde fue puesto al mando de una división de gauchos en la guerra defensiva contra las invasiones realistas. En 1817 tuvo una actuación destacada durante las más poderosas de estas, comandada por la Serna. Más tarde regresó a Chile hasta 1820, año en que fue ascendido a coronel. Ese mismo año, 1820, pasó a Cuyo, donde luchó contra los insurrectos de Mariano Mendizábal y contra el caudillo chileno José Miguel Carrera. Era el segundo del coronel José Albino Gutiérrez en la batalla de Punta del Médano. Victoria final sobre el caudillo chileno. Desde enero de 1822 fue gobernador de la provincia de San Juan, cargo en el que duró un año. Pertenecía al Partido Unitario. Desde su puesto pretendió formar un ejército para invadir el Alto Perú, pero no logró reunir fondos suficientes ni consiguió apoyo de Buenos Aires. A partir de ello logró formar un contingente de casi 500 hombres que fueron puestos al mando de José María Paz y que quedó en Salta hasta que se pudiera hacer la proyectada campaña. Instaló sus fuerzas en Humahuaca, pero estas permanecieron inactivas por dos años. A principios de 1825, bajo el mando del gobernador salteño Juan Antonio Álvarez de Arenales, participó en la última campaña al Alto Perú. José María Pérez de Urdininea es un personaje muy particular con el cual la historia está en deuda. Siempre las cartas que tiene con Güemes, Güemes se va a referir a él simplemente con un apellido, lo llama Urdininea. Él, además de haber participado en la rendición del último oficial realista de esta parte de América, José María Valdés, el barbarucho, es quien comanda la partida que lo va a herir de muerte a el general Martín Miguel de Güemes, se va a incorporar después al ejército boliviano y el mariscal Antonio José de Sucre lo va a nombrar ministro de guerra. Él va a participar de la batalla de Yungay, en la cual muere un gran amigo de Güemes que fue presidente del Perú, que fue Agustín Gamarra, y va a morir en La Paz un 4 de noviembre de 1865. Yo le quiero mencionar a otro gran personaje de los que combatieron, ¿por qué elegimos a estos dos personajes hoy, a Urdininea y a Pérez de Uriondo? Porque en realidad ellos son oficiales destacados que se incorporan a la guerra gaucha, sobre todo a partir de 1817, pero que no formaban parte de las huestes gauchas iniciales, ni de Luis Gurela, ni de Martín Miguel de Güemes, sino que creen que eran patriotas consumados. Fíjese que Pérez de Urininea nace en ese paraje del Uribay, cercano a La Paz, en el actual estado plurinacional de Bolivia, y de quien les voy a leer la reseña ahora, han nacido en Santiago de Chile. Es decir que los dos, lo que buscaban, era la independencia de esta parte de América. En el principio de la reseña que usted leyó sobre Urininea, él participa en las revoluciones de La Paz y Cochabamba, que fueron un año antes de la Revolución de Mayo, un 25 de Mayo de 1809, que la historiografía actual considera que son las precursoras de las revoluciones, que después va a ser triunfante en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de Mayo de 1810. Estos dos episodios del 25 de Mayo de 1809 en La Paz y Cochabamba, claves en la emancipación americana. El otro personaje es Francisco Solano María Antonio Alberto Pérez de Uriondo y Menéndez. Fíjese la cantidad de nombres que le ponían ante a la gente. Nace un 14 de noviembre de 1784 en Santiago de Chile, es decir, un año antes que Martín Miguel de Güemes. Era hijo de Joaquín Antonio Pérez de Uriondo y doña Inés Menéndez Valdés. Entre finales del siglo XVIII y comienzos del siguiente, es decir, el siglo XIX, inició su carrera militar en el Regimiento de Infantería de Buenos Aires, al cual se incorporó en calidad de carete. Como tal, hizo sus primeras armas en la reconquista de Buenos Aires, luchando contra los invasores británicos. Tras la Revolución de Mayo de 1810, adhirió al nuevo orden establecido y sirvió en varias acciones de guerra. En 1815, siendo capitán graduado del Regimiento de Dragones de la Patria, solicitó y obtuvo cédula del Ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero ese mismo año, decide partir a Salta, donde se incorpora al Ejército Auxiliar del Perú, y siguió así combatiendo a los realistas dentro de las Provincias Unidas, pero luego se pone las órdenes del caudillo salteño Martín Miguel de Güemes, y tuvo destacada participación en las provincias de Chichas y Tarija, en el actual territorio boliviano, en donde fue uno de los comandantes que obtuvieron la victoria patriota en la famosísima Batalla de la Tablada de Tolomosa, o Batalla de la Tablada, en donde triunfa el general tucumano, que era el jefe, Gregorio Araos de la Madrid. Yo quiero decir que en Tarija, año a año, la Batalla de la Tablada se la recuerda como un episodio clave de la independencia americana, y en el aniversario del año pasado de la Batalla de la Tablada, se colocó un busto de general Güemes en una plaza en Tarija. En esta última etapa de su carrera militar, llegó a ser coronel del Regimiento de Granaderos a Caballo en la provincia de Salta, y falleció en Salta también, el 7 de febrero de 1822. Estaba emparentado con el marqués de Llavis, con don Juan José Feliciano Fernández Campero, y era descendiente también, por parte de la madre, del fundador de Jujuy. Dos personajes realmente a los que la historia les debe una página central, sobre todo, ellos no nacieron en Salta y quedaron cautivados por el liderazgo de Güemes. Después de todo lo que hemos leído, o música o poesía, pero algo tiene que haber, no sé, usted elija. ¿Usted quiere algo de música? A ver. ¿Le parece bien si escuchamos al chaqueño Palavecino? Hace mucho que no lo escuchamos al chaqueño. Bueno, entonces, con luna de Tartagal. A ver, muy bien. ¡Sí! ¡Qué sueño! Canta tus ojos verdes de mirar dormido Que guardas en tu cielo morena, morena, morena Cuando tú caminas, armonía de celos Tiene tu cintura, por eso yo te canto morena Morena, morena, la esperanza mía Te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces mi dulce dueña Eres la reina de mi orfandad Fruto maduro, sabroso mango De mi Argentina sol tropical Fruto maduro, sabroso mango De mi Argentina sol tropical Canta tus ojos verdes de mirar dormido Que guardas en tu cielo morena, morena, morena Cuando tú caminas, armonía de celos Tiene tu cintura, por eso yo te canto morena Morena, morena, la esperanza mía Te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces mi dulce dueña Eres la reina de mi orfandad Fruto maduro, sabroso mango De mi Argentina sol tropical Fruto maduro, sabroso mango De mi Argentina sol tropical ¡Vamos con el bimbo más! ¡Vamos con el bimbo más! ¡Orgullo del norte! ¡A la gente de la Loma! ¡Vamos con el bimbo más! Te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces mi dulce dueña Eres la reina de mi orfandad Fruto maduro, sabroso mango De mi Argentina sol tropical Fruto maduro, sabroso mango De mi Argentina sol tropical De mi Argentina sol tropical De mi Argentina Sol tropical Una alegre luna de Tartagal Por el chaqueño Palavecino Esto pertenece a la última grabación Del chaqueño Que le ha puesto Este, un nombre muy particular Como gran jugador del truco Se llama Falten Vido y Truco Así se llama el último CD Triple del chaqueño Este, Palavecino Este, aprovechamos para saludar También a la querida gente De Tartagal Que seguramente nos debe estar Escuchando en este momento Este, tan cercana En los sentimientos Esa salta profunda nuestra, ¿no? Y hoy La vamos a poner al día De todo lo que he remado El programa anterior Usted ha visto que nosotros Siempre hablamos de los gauchos Hablamos del monte Entonces Hoy lo vamos a traer Lo vamos a evocar A ese poeta infinito Que tiene Salta Que es Manuel J. Castilla En un fragmento Porque es un poema muy largo Que él escribe al monte ¿Qué dice Castilla? Vamos a escucharlo A ver Era el monte Otras veces Lo que yo andaba solo Lo que se me trepaba verdoso Hasta la sangre Y me dolía Como una vena Me apretaba Caminaba mi cuerpo Desde mi piel saltaba Se iba al cielo Y desde allí Lleno de ramas nuevas En el verano Y bichos Me iba tocando el hombro Y yo cantando alegre Como un mancebo ciego Le daba mi corazón Humedecido Yo iba por él Como por las entrañas secas Y agujereadas Del cardón erizado Yo era la voz Cansada de la vida Que a su arenal Llegaba Yo era la voz Y el ojo Que miraba Desde un abierto Chaco silencioso Su reposo Infinito Todo lo digo ahora Yo quiero caminar En el ocaso Picada adentro Y puro Yo quiero ser la sombra De lo que apenas nombro Un pájaro Que llama Sus muertos Delicados Y otro pájaro leve Que se va Y que se muere Y anda Por sucedidos En tenues mariposas Como una temblorosa Duda azul De la música Todo el monte Era verde Bien verde Un verde largo Y tierno Bajo la lluvia Un verde apaciguado Pensativo Lleno de dulces Lejanías Un verde que decía Yo soy chañar Oscuro Yo soy quebracho Blando Por las ramas Y duro de madera Yo soy la sacha rosa Espinada en dulzura Y me dejo arrancar En las picadas Por el hachero Más enamorado Pero también estaba Entonces el silencio Ciñendo el corazón Del monte Estaba solo Y abandonado Y apresado Un día su mano Ciega en lo profundo Era un silencio Tierno Tan tierno Que cantaba El monte Era todo eso Y además Era una fuerza Callada Una liana De musgo Que a todos Nos ceñía Como una corona De espinas Perfumadas A veces Si llovía Era el barro Blando Su carne En el verano De zancudos De lloros sorpresivos Marineros Y blancos De chaguarales Oscos Alzando Su bailarina Flor cárdena Y clara Desde una estrella Dura Y agresiva Qué cosa maravillosa Que además de escucharla Recitar en vivo De vuelta Que siempre es un motivo De alegría Lo que provoca La poesía De Manuel Castilla A mí Es de esos poetas Que me hace poner La piel de gallina Con cosas Que parecen simples O que Esas cosas Que vemos Y no miramos Esa maravillosa Descripción Del monte Chaqueño Que hace Castilla En esta poesía Realmente Un poeta Extraordinario Don Manuel J. Castilla Quien acabamos De escuchar ¿Qué efemérides Tenemos hoy? ¿Le parece que Vayamos a ese tema? ¿Vamos a ese tema? Estamos saltando Así Casi hiperquinéticos Estamos hoy Fantástico A ver Güemes Ante la historia Sus efemérides Un día 1 de julio De 1817 El capitán Eusebio Mollinedo Del ejército De Güemes Derrotó a los realistas En Pumahuasi Provincia de Jujuy Al día siguiente El 2 de julio De 1817 Las fuerzas realistas Abandonan La Quiaca Y ponen rumbo A tu pisa Agotadas Hambrientas Y totalmente Derrotadas Este episodio Acá vamos a contar Varias Varias cosas En primer lugar Un pueblo De Anta Este lleva El nombre De Eulogio Martínez De Mollinedo Fue uno De los hombres De máxima confianza Del general Martín Miguel De Güemes Y uno De sus más Fieles guerreros Aparte Este episodio El combate De Pumahuasi El valor histórico Que tiene Es el siguiente Están agotadas Las tropas realistas Al mando Del general La Serna Ya se van Después De Esa Ardua lucha Que fue La invasión De los Arracenos De 1817 Y La caballería Gaucha También está Exhausta Porque Güemes Tenía el propósito De perseguirlo Y hacerlo Capitular A la Serna Que es lo que pasa Acá Y por qué Es tan importante Destacar este episodio Antes de que ellos Siguieran a Tupisa En la actual Bolivia Si Güemes Hubiese podido Seguir En este momento Y estaba en condiciones De hacerlo Capitular A la Serna Probablemente Terminaban Las guerras De la independencia Por lo pronto En esta parte Del territorio Van a faltar Dos invasiones Realistas Más En Salta Y por supuesto Que le cueste La vida En la quinta Al general Güemes Si Güemes Hubiese tenido Apoyo Y recursos Después de la batalla De Pumahuasi Él escribe Con una gran amargura Esto Otra hubiese sido El curso De la historia En ese momento Y otra La historia Personal De Güemes También ¿No? Mollinedo Va a ser De los capitanes De Güemes Que van a estar A su lado El 17 de junio De 1821 En su día Final Y Güemes Siempre Lo distinguió Como dije Como uno De sus hombres De confianza Pero este episodio Siempre hay que recordarlo Porque Ya No No tiene caballería Estaban Los caballos Cansados Y la Que daba Dice Güemes En una carta Que le manda Belgrano La caballería Está Exauta El ánimo Está invicto Y las ganas De combatir Más próximas Que nunca Es decir Que él quería Avanzar A cualquier precio Pero Ya no tiene Recursos Para seguir Un 3 de julio De 1928 Muere en Salta Benita Campos Destacada docente Y periodista Fundó la revista Güemes En 1907 Destinada A enaltecer La figura Del héroe gaucho Fundó también La asociación Pro Patria Que estaba integrada Por reconocidas Personalidades Femeninas De Salta Benita Campos Que aquí Nombramos Varias veces En este programa Con la revista Güemes Entre otras Actividades Que desplegó Fue una mujer Extraordinaria No solamente Por la difusión Y la de la cultura Y de la historia De Salta Sino porque Siendo una mujer De escasísimos recursos Se las ingeniaba En esa época Era muy difícil Poder imprimir Y editar Y a ella Se le debe Junto a Joaquín Castellano Y a Bernardo Frías Haber reivindicado La figura De Güemes Para la historia Este siempre Merece Nuestro homenaje Y nuestro Reconocimiento Permanente Doña Benita Un 5 de julio De 1820 Un día Como hoy Güemes Comunica Al Cabildo De Salta Que pese A no contar Con ayuda De las demás Provincias Ha rechazado Una nueva Invasión Mientras el ejército De los Andes Se apresta A marchar Hacia el Perú Ese mismo día El 5 de julio De 1820 El coronel Doctor José Ignacio Gorriti Del ejército Patriota Derrotó A los realistas Mandados por el Coronel Guillermo Marquiegui En Salta Este episodio Se inscribe En el marco De la cuarta Invasión Realista A Salta Que mandaba El general Juan Ramírez Orozco Y el general José Canterac A raíz De esta cuarta Invasión Realista El general San Martín Le va a conferir A Güemes El grado De general Episodio Que siempre Va a estar Discutido Porque En el año 1820 Cae el gobierno Nacional Y empiezan Las guerras Fraticidas Argentinas Hasta 1853 Entonces A Güemes Una de las Deudas pendientes Que tiene la historia Argentina Es que alguna vez Se le reconozca Expresamente El grado De general De la nación El último Ascenso Que tiene De parte Del estado Nacional Es a Coronel Mayor Que equivale A general De brigada Pero San Martín Valora Este episodio Y es cuando Él piensa Que Güemes Puede ser El flanco Derecho Del ejército De los Andes Para poder Confluir en Lima Cosa que No va a ocurrir Porque Güemes Va a ser Asesinado El año Siguiente Y hasta aquí Las efemérides Hasta acá Las efemérides Hasta acá Este programa Y este Que ha tenido Características Entre ciclónicas Y huracanadas Por la velocidad Y cantidad De contenido Pero este Nos despedimos De nuestra Distinguida audiencia Y yo estoy muy contento De que haya vuelto Porque la verdad La verdad Que este Cuando uno está Acompañado De una gran profesional Y esa gran profesional A veces no está Uno valora Quien tiene al lado Es parte De la condición Humana Uno se cree Que puede Es un gran malcriado Porque se facilita Las cosas Pero cuando no está La compañera De equipo El equipo Anda a medias Nomás Así que un gusto De que esté de vuelta Es un placer Trabajar con usted Doctor Hasta el próximo viernes Así será Trabajar con usted